La parada cardíaca no es que sea muy frecuente, pero es muy importante el tiempo de respuesta. La probabilidad de morir de una parada cardíaca es mucho más alta que la de morir de un incendio, por ejemplo, y en cambio hay extintores en todos los edificios y desfiladores no en tantos. Pero no solo es el desfilador, sino también saber actuar y la educación que tenemos en cuanto al manejo de la parada cardíaca, porque esos primeros cinco minutos hasta que llega una ambulancia a socorrernos son vitales y el que presencia una parada tiene que saber responder.